A mí, con esta canción, me gustaría herir vuestros sentimientos, porque ¿de qué sirve un filósofo que no hiere los sentimientos de nadie? A mí, con esta canción, me gustaría herir vuestros sentimientos de nadie. Si hay de entusiasmado, le ha salido bien este atardecer. Duérmete, que te voy a cantar una nana tan cruel como la realidad. Era ser una vez una humanidad. Yo que, yo que pensaba, yo que creía firmemente en el amor. Hoy ya sé que no, que ya no importa, hay que a la vida, hay que buscarle otra razón. Y busco en los colores del atardecer y no la encuentro. Yo que pasaba la noche ese negociación. Yo que, yo que me quedaba, yo que me quedaba. Segundo otro mundo mejor Yo que te entero Yo que velaba las noches enteras Yo que, yo que querría poder contarte Que allá afuera está la vida Y solo hay gente que quisiera comprenderte Y abrazarte y alegrarte y ayudarte siempre Yo que estudiar ser humano te digo Que no, no tendrá nada, pero Yo que intenté comprender sus motivos No, no tendrá nada que Yo que quisiera encontrarme contigo Yo que, yo que pensaba Yo que creía firmemente en la voz No, no tendrá nada que Hoy ya sé que Que ya no importa Y que a la vida Y que buscarle otra razón Y busco en los colores Del atardecer y no la encuentro Duerme que allá afuera Solo hay monstruos Solo hay gente Que te compra y que te vende Que te odia y que te miente Que te roba y que te mata Que te viola y que no siente nada Duérmete Que ya sé que ya se ha ido el sol Que tenía que hacer Y hoy se marchó Y prometió volver al amanecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!